Hola amigos, nuevamente con ustedes en el show de los huesitos, haciendo un programa de salud algo entretenido y diferente. ¿Por qué? Porque es digamos que fácil de ilucidar, de entender, de explicar con mi amigo Jorge. Así se hacen más fácil las cosas. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, bien, gracias a Dios. Yo muy contento, mi hermano. Sí, qué bien. Vamos a hablar de una enfermedad que los televidentes que me preguntan por fuera, me dicen, tengo un dolor en el pie y no sé qué es. ¿Y cuándo le duele? Entonces yo empiezo a escucharlos. Cuando a las de eso, yo hago un programa, entonces es porque los televidentes lo piden. Ah, hablemos. Hablemos de la facitis plantar. Facitis plantar. ¿Has escuchado el término, Jorge? Alguna vez, creo, Jorge. Sí, alguna vez. Pero no vaya a acorchar, expliquemos, expliquemos. No, 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 yo nunca te corcho, Jorge, no. No vamos a hablar de la patología, pero antes vamos a hablar de la anatomía. ¿Dónde está esa vaina, de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a, ¿me permite, Jorge? Primero la ubicación. Primero la ubicación. Listo. Entonces aquí se ve muy bien. Tenemos unos huesos que están en el pie. Vamos a explicar los huesos que se ven acá. Sí, señor. Tenemos el calcáneo. ¿Lo estás viendo, Jorge? Sí, señor. Eso está muy bien. Tenemos el astrágalo, que es este que está acá. Tenemos el escafoides, que está acá. Tenemos el cuboides, que está acá. Tenemos tres cuñas, que son estos que están acá. Uno y dos y tres cuñas. Y tenemos cinco metatarsianos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, que son estos. Tenemos las falanges, que este es el dedo gordo del pie, que es el halus, que tiene dos falanges. Una proximal y una distal. Segundo dedo con tres falanges. Proximal, media distal y así sucesivamente hasta el quinto dedo. Esas son las estructuras del pie, Jorge. Pero la fascia plantar la encontramos, Jorge, entre esta zona, que es del calcáneo, y esta zona que es metatarsofalangica, aquí metatarsial, esta zona de acá. Sí, señor. Y la fascia es una membrana, que está aquí, la que me da el arco plantar, que es este que está aquí. Entonces, cuando hablamos de facitis plantar o faciopatía plantar o talalgia, estamos hablando de una enfermedad o una entidad que se presenta en el talón, que va a doler también hacia la parte del medio pie y en la zona del antepie. O sea, el paciente refiere que le duele cuando apoya en la parte interna, en la parte externa, en la parte media del pie. Y es que ese tejido, Jorge, es un tejido que se deforma. Deformarse no es que sea malo, sino que él se alarga y vuelve a utilizarse a corte. Se recoge. Como si fuera un acordeón. Eso es como la fascia, ¿cierto? Pero la fascia no está sola. La fascia también tiene una zona de una almohadilla grasa, tiene ligamentos por encima de ello, tiene además músculos, músculos, ligamentos, tejido graso, piel y la fascia plantar. Entonces vamos a ir allí. Yo te muestro aquí, Jorge, con un dibujo, un blanco. ¿Te gusta mi tablero, Jorge? Jorge, pero me baja el pie de ahí, por favor. Ah, pero es que no es que es muy flexible. No, calambre ahí. Calambre. Ahí va estirando. Entonces vamos acá, Jorge, yo te voy a mostrar. Entonces tenemos un hueso que se llama el peroné, tenemos la tibia, tenemos el astrágalo, tenemos el calcáneo, que es este que estoy usando acá, tengo el escafoides y tengo el metatarsiano. Metatarsiano. Listo. Entonces, ¿qué es la fascia plantar, Jorge? Es un tejido que me está haciendo esto. Es este tejido. ¿Sí lo estás viendo acá, Jorge? Sí, señor. Esa fascia plantar, Jorge, cuando yo camino, entonces yo le meto peso a mi cuerpo, la fascia, ¿qué hace? Se alarga. Se alarga. Entonces hace esto. Pero cuando recobro el paso, ella vuelve otra vez. Se reduce. ¿Qué hace? Hace esto y se recoge. Esa es su condición. Hagámosle un zuna a esto como con un microscopio, así. Se trata que tenemos el hueso, que es este, y la fascia que se inserta acá. Y aquí en este punto, Georgi, porque vamos a quitarle a los televidentes una idea, que porque es que tengo espolón calcáneo, espolón calcáneo, que es básicamente que el hueso forma otra punta acá, y esto es el hueso, esto es el hueso, y esto es el hueso, pero esta es la fascia plantar. ¿Qué va pasando? Hagámosle otro zuna a esto, o sea, ya vámonos a lo más pequeñito. Es la fascia que se imagina, que se mete acá, y unas células que empiezan a ser estimuladas, producen más hueso. Entonces, claro, hay una congestión, y lo que está doliendo es la fascia plantar, más no el espolón. El espolón. Antes se operan los espolones, porque el paciente dice, yo tenía espolón, se me quitó. No, porque el hueso que se salió acá, digamos que se hizo más grande por tracción, lo vamos a tener toda la vida. Lo que duele es la inflamación de esta zona, producto del estrés mecánico. Yo tengo un amigo que usted ya conoce, joder, tío, macho, a Agustín, Agustín Blanco. ¿Te acuerdas de él o no? Claro. Agustín, ¿cómo estás? A ver, hermano. ¿Cómo vas? Bienvenido. Bueno, bienvenido. Entonces, vamos a hacer con él una demostración acá de cómo esa fascia de esplantar va a doler, dónde duele y cómo la localizamos. Jordi, él es atleta, bueno, es un triatleta. Entonces, él permanentemente está en actividad. ¿Está haciendo qué? Corriendo, está corriendo. A él le puede dar facitis plantar. A él le puede dar facitis plantar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ven, flexiona esta rodilla, por favor, esta. Vamos a mostrar acá. Entonces, tenemos lo siguiente, Georgie. A ver, me gusta este. Tenemos que la fascia se nos va a pegar acá. Entonces, vamos a hacer aquí el recorrido de la fascia. Este va a quedar más pintado que talero de guardería. E, ave, María. ¿Sí está viendo la fascia, Georgie? Sí, señor. Mira, es como unas líneas acá. Esa fascia, cuando yo la estiro, pues, se alarga. Cuando la encojo, pues, se acorta. Mira la fascia, cómo funciona. Eso es un ejemplo, Georgie, porque la fascia está por debajo, porque esto es tejido, pero es la piel, ¿cierto? Entonces, el punto de dolor al paciente le duele acá. Le duele este punto. Aquí es donde le duele. Dice el paciente, me duele, me duele, me duele. Y es característico, Georgie, que el paciente se levanta en la mañana y cogea. Los primeros pasos, el paciente da el paso y, uy, me duele, me duele. Y después el dolor se ve, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Por qué cree, Georgie, que además del ejercicio pueda presentarse fascia implantar? ¿Por qué tú? ¿Por estar muy quieto? ¿Por qué lo duele o no? No, Georgie, no, que no, pero no. ¿Por qué cree? Ah, bueno, pero no. Bueno, tú me entendiste la pregunta por otro lado. Sí, señor. El pie siempre está en una condición que está mirando hacia abajo, hacia abajo y el dedo mirando hacia adentro. Sí. Es una condición anatómica. ¿Por qué, Georgie? Porque el peroné, que es este hueso, es más largo y la tibia es más corta. Entonces, el pie tiende a hacer este movimiento hacia allá, ¿cierto? Sí. Y el pie está relajado durante la noche. Ah. Entonces, la fascia está relajadita. Sí, señor. Pero cuando yo me paro y apoyo, lo que hago es que digo, oh, fúchale, dolor. Sí. Claro, durante la noche empezó el proceso de reparación, de cicatrización, pero cuando yo me levanto vuelvo y rompo esa estructura, vuelvo e inflamo. ¿Qué es eso, Georgie? Un círculo vicioso. Sí, señor. Ese círculo vicioso me está generando una inflamación con una reparación. O sea, que las zonas proinflamatorias que se producen por cambios de la estructura misma, mandan una información al cerebro como que, venga, estímuleme algo pues para que esto se me repare. Sí. Pero, Georgie, ¿qué pasa con el cerebro cuando eso empieza en su proceso de inflamación? Hacer una inhibición en otros músculos para disminuir tensiones. Sí, señor. Esas tensiones son protectivas hasta cierto punto. Cuando exceden los tiempos, Georgie, cuando la enfermedad lleva mucho, mucho tiempo y su cronicidad hace que ya no sea tanto el dolor, sino el tiempo de la lesión en sí misma, el dolor es una causa de una neurofirma que básicamente es una representación que modula a nivel del cerebro y va grabando esa información. Eso va pasando cuando el dolor lo perpetuamos, lo mantenemos y después voy a que me hagan la fisioterapia, después voy a que me hagan el tratamiento. Yo diría, Georgie, que apenas sentamos el dolor hay que encontrar la causa. Muchas de ellas y muchas de esas causas son los calzados. El calzado, cuando el calzado tiene una vida útil y usted ya ha sobrepasado la vida útil, el calzado le dice, venga, cámbiame, que es que ya no le soporto su peso. No tengo la capacidad de absorberle el impacto, su peso y el material haber cambiado, pues lo que hace es que ese impacto que yo le genero al piso y que él me lo devuelve como una fuerza de reacción, los tejidos blandos me lo van a absorber. Jorge, ¿y el sobrepeso también da...? También, Georgie, también. Hay muchas talalgias, porque esto es una talalgia. ¿Por qué talalgia? Porque es en el talón, ¿cierto? Sí, señor. Hay muchas talagias que son producto del sobrepeso o obesidad. El paciente baja de peso y muchas veces le quita el dolor. Reduce el dolor. Sustancialmente. Ahora es importante decir, Georgie, que las faciopatías o las facites plantares como esta, cuando son de mucho, mucho tiempo, esos imbalances musculares por inhibiciones intracorticales, por reorganización a nivel cortical, o sea, arriba, en centros superiores. Cuando hablo de cortical, estamos hablando de corteza motora, corteza sensitiva y todo lo que tiene que ver en centros superiores, en cerebro. Cuando se reorganiza, lo que lo hace él es biológicamente para cuidar, pero en I, ese cuidar o proteger el sistema, esa inhibición en el tiempo genera menos capacidad de generar una ecualización de fuerzas. Ese término me gusta, ecualización de fuerzas. Ecualización de fuerzas. Para que haya una estabilidad articular. Los músculos inhibidos no se contraen como se deben contraer. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces hay que hacer un trabajo más que en el pie, allá arriba. Entonces, si bien la señora va que la botellita, que recoge la toallita, bueno, eso es entretenido, pero el trabajo, cuando hay cronicidad, tiene un enfoque más neuroplástico. Y la invitación es que usted piense en lo siguiente, en una rehabilitación del pie, más que cuidar estructuras, buscando que su mejoría es a partir de la estructura, no olvide el cerebro. El cerebro como control, como gobernador de todo el movimiento, que hace parte de ese control motor, es el que debemos trabajar. Esa es mi propuesta. No es una propuesta que sea la mejor, pero sí es diferente. En términos de tener claro que cuando hay cronicidad en las enfermedades musculoesqueléticas o traumas, hay cambios de tipo neuroplástico a nivel cerebral. Jorge. Dime. Todo eso lo puse en los talleres, ¿cierto? Ah, sí, todo eso. No es que empiezo como profesor cuando tú vas a hablar de esa vaina. Sí, señor. Cambio hasta la voz y todo. Pero no, esa es la invitación, Jorge, una invitación además sana. Que esto no es de infiltraciones, esto no es de poner solamente tensio, ultrasonido y cosas de ese tipo. Eso puede ayudar, pero el paciente puede cambiar. Su patrón de marcha, cómo camina y después afectar la articulación como la rodilla, la caer y la columna. Ok. Se acabó esto, Jorge. Jorge, y en artros, consulten en artros. Agustín, joder, macho. Gracias, mi hermano. Hasta luego. Chao, chao.